Este es un 3 de 3 en momentos de telenovela con René Casados. De todas las telenovelas en las que has intervenido, ¿cuál ha sido tu favorita y por qué? La que estoy haciendo, porque la única manera de construir, de predecir futuro, es construirlo en este momento. Somos un presente del futuro y en este momento mi presente de futuro es el maese Audifaz, un hombre de amor y de paz, estratega del amor, de la ilusión y guardián del amor de su familia. De todos los personajes que has realizado, ¿cuál ves hoy en pantalla y dices, ese soy yo? ¿Quién tiene más de ti? Esa respuesta no la puedo dar, porque más allá de toda megalomanía, todavía no logro interpretar a este animal. Soy un desmesurado. Pero de repente, hay que tener un poco de autocrítica. Hay que tener un poco de autocrítica. Si uno considera que la humildad es una virtud exagerada, hay que perseverar en la humildad. Entonces, quiero llegar a la humildad y si algún día lo logro, entonces daré el paso de la interpretación de mí mismo. Quizá estabas en otro proyecto, pero que lo viste en pantalla y dijiste, a mí me hubiera gustado formar parte de esa producción. El vuelo del Águila. Hice la antorcha encendida, pero me hubiera encantado también estar en el vuelo del Águila. Me encanta la historia de mi país, pero también tengo una especial predilección por principios del siglo XX y por la conformación de lo que fue toda la construcción y la creación de nuestras instituciones políticas en el siglo pasado. Gracias por acompañarnos. Esto fue un 3 de 3 en Momentos de Telenovela.